Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life, H del canal menos visitado of the planet como vosotros ya sabréis y bueno señoras y señores como podéis observar en el título, el tema a tratar hoy es ¿Qué pasa con el Real Madrid? ¿Tiene dinero el Real Madrid? ¿Es tan rico como nos hacen ver algunos estudios que suele poner la prensa de que el Madrid es el equipo más rico del mundo? Por lo tanto, pues yo me estoy haciendo una gran pregunta y bueno, es una pregunta que me hace reflexionar y que os va a hacer reflexionar a todos vosotros porque yo estoy dudando que el Real Madrid esté tan forrado de pasta como dicen ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, muy fácil y para toda la familia Resulta que este año, pues como podéis observar, el Real Madrid pues no se está hablando de fichar a un gran jugador, ¿no? El típico capricho que se trae el señor Florentino Pérez por una auténtica morderada de precio Os preguntaréis por qué no sucede esto, ¿no? Yo me lo pregunto porque es común del señor Florentino Pérez pues que cada año traiga su fichaje caro, su capricho, etc, etc, etc Pero no es cosa de este año nada más, ¿no? Diréis, el año pasado se fichó a James, James Rodríguez fue el capricho de Florentino Pérez que le costó pues nada más y nada menos que 75-80 millones de euros y diréis, pues sí, el Madrid tiene dinero y yo diré, pues no porque para fichar a James Rodríguez hubo que vender nada más y nada menos que Di María que ya se sabe que lo vendimos por 80 kilos al Manchester United porque si no se hubiera vendido a Di María pues James Rodríguez no hubiese venido, ¿no? Porque para entrar hay que dejar salir, ¿no? Siempre lo ha dicho Florentino Pérez y diréis, Gareth Bale hace dos años 100 kilos, 90 kilos, 96, lo que sea, me la trae bien floja ¿Pero qué hubo que hacer para comprar a Gareth Bale? Pues muy sencillo Vender a Ozil por 50 millonacos al Arsenal y vender a Iwain que, bueno, Iwain se quiso ir pero dejó 40 millones en la caja Total, pues lo que viene siendo 90 millones, ¿no? Y Gareth Bale costó más o menos eso Por lo tanto, ¿qué vamos a decir en este asunto? Pues que el Real Madrid no es que esté forrado de dinero y lo pueda comprar absolutamente todo Porque últimamente, estos años pues el Madrid entre fichajes, entre ventas y compras pues más o menos ha estado igualado la cosa O sea que para comprar un capricho hay que vender patrimonio o sea, sé, jugadores de alto nivel que es lo que está haciendo estos años el Real Madrid Di María, Iwain, Ozil son jugadores que eran titulares en el Real Madrid por los cuales han sacado una pasta y este año, como de momento no ha vendido a ningún jugador de nivel el único jugador de nivel que podría salir es Sergio Ramos y no sé yo si el Real Madrid quiere venderlo porque tiene pinta más de que es Sergio Ramos el que se quiere ir que el Real Madrid de venderlo por lo tanto, ¿a qué jugador podría vender ahora el señor Florentino para sacar dinero para comprar uno de sus caprichos? De momento tiene pinta de que no va a vender nada porque ya vemos que no está sonando nada para fichar el Real Madrid y es raro, ¿no? porque el Real Madrid, por ejemplo necesita un delantero como el comer un delantero de nivel y no se habla absolutamente nada de traer un delantero de alto nivel en fin no sé qué pensáis vosotros sobre si el Real Madrid está forrado de pasta yo pienso claramente que no porque estos tres últimos años se está demostrando que el Real Madrid de forrado de pasta, nada, ¿no? porque ya digo para que fichen jugadores buenos o de caros han tenido que salir figuras de la plantilla por las cuales hemos sacado mucha pasta, ¿no? si no, pues evidentemente esos jugadores no hubieran venido ni de coña en fin, un saludo para todos veremos qué pasa con el Real Madrid porque de momento, pues el mercado se mueve lo justo o sea, me está dando la sensación que no estamos trayendo absolutamente nada que el mercado no lo estamos moviendo absolutamente nada como otros años que está todo muy parado han venido jugadores, sí como mucho Danilo que llegó en marzo, mayo o abril que vino no me acuerdo cuándo vino cuándo lo ficharon pero lo demás pues son pequeños detallitos para complementar el equipo pero nada más, ¿no? ninguna figura que ilusione que es lo que le suele hacer Florentino que no diga no digo que la necesitemos aunque yo creo que necesitamos un buen delantero centro pero no sé me extraña en Florentino que siempre le da por traer caprichitos en fin nada, será como ustedes esperan podéis dejar un like a este vídeo que a día de hoy es gratuito mañana no sabremos si lo será así que hay que aprovechar la oferta me podéis seguir en Twitter ya sabéis arroba sergiolivehd y podéis darle a me gusta a mi página de Facebook donde voy colgando todos los vídeos por si no estáis atentos a YouTube que es facebook.com barra sergiolivehd nos vemos en el próximo vídeo un saludo para todos